100, Whatsapp, 2288-4804-64 Bueno pues estamos aquí ya en la recta final de Espejos del Alma Feliz de estar con ustedes esta primera semana de gran inicio, de gran transformación Fíjate como coincidieron el solsticio, ahorita el día de San Juan Como coincidió la energía de que Espejos del Alma volviera a ser el espacio donde creamos conciencia El lugar donde podemos estar juntos, donde podemos estar rodeados de herramientas que nos lleven a la trascendencia No se trata de juzgar, se trata de mejorar, de poner lo que nos corresponda como seres humanos Y hablando con el maestro Frank, de estas hojas en blanco que existen en nuestro gran script Desde que caemos en este plano terrenal Esas hojas en blanco son maravillosas porque en una hoja en blanco que puedes hacer Todo, todo Hay una anécdota que lo ven como una paula Y se enfoca al oráculo de Delfos En Grecia, cuando era el más famoso del mundo Protegido por Apolo Como siempre, un grupo de jóvenes así como Marx Gracias No, pero no, 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 no en el caso de él, digo jóvenes, pero Marx es respetuoso Ah, bueno Estos eran unos jóvenes irrespetuosos que querían hacer quedar mal a la pitoniza Y se ponen de acuerdo entre ellos y el que iba a llevar la batuta Le dicen, vas a agarrar un ave, un pajarillo Y le preguntas a la pitoniza, ¿qué es lo que llevas en la mano? Escondida, por supuesto Y si atina Entonces, le preguntas en qué condiciones se encuentra Y si vuelve a atinar, si te dice que está vivo Lo matas Y demuestras que eso es un fraude Que la pitoniza no es nada de veracidad Llegado el día, se encontraban personalidades de varias partes del mundo consultando Y se presentan los jóvenes Y el que lleva la voz Escondiendo su mano atrás De la cintura Pregunta, oh gran pitoniza Tú que todo lo sabes ¿Puedes decirme qué es lo que traigo en mi mano? Y le responde ella Traes un abecilla Y me puedes decir en qué condiciones se encuentra Y le responde ella Eso de ti depende Así que esas páginas en blanco De las que estás preguntando Y tanto te ha fascinado De nosotros depende de lo que vayamos a escribir ahí Así es Por eso el libre albedrío Es muy cierto Ahorita, hace un rato escuché que alguien entró a cabina y habló del karma De acuerdo a las leyes del karma y dharma Que vienen siendo causa y efecto Nosotros podemos modificar Lo que está escrito en el libro de nuestra vida Hay cosas que no se van a modificar por karma Y por más que nosotros hagamos No se van a modificar Pero no hay peor lucha que la que no se haga Así es O bien conocer cuál es ese karma Para aceptarlo Y fluir con él Para trascenderlo El karma únicamente se puede negociar Se puede pagar con las buenas acciones No como dicen algunos vividores Yo voy a echarme sobre mis espaldas tu karma Déjamelo yo Me hago responsable de ello Y ahí está la persona dando un buen donativo Según él Como quien dice Comprando indulgencias Como se hace todavía en la iglesia católica Afortunadamente las cosas del espíritu No se pueden negociar con ningún tesoro del mundo Únicamente en base a nuestras acciones ¿Ustedes creen que a la divinidad le interesa Lo que nosotros llevamos a cabo? No La divinidad lo que toma en cuenta es el resultado De las intenciones Podríamos tener muy buena intención de algo Pero si el resultado es un fracaso ¿Qué es lo que cuenta? Ese fracaso Y podríamos intentar lavarnos las manos diciendo Mis intenciones fueron buenas Sí, tus intenciones fueron buenas Pero el resultado fue un fracaso Y alguien tiene que pagar y tú vas a pagar Claro El que la hace la paga El que la hace la paga Así es Y aunque tengas muy buenas intenciones O algunas cuestiones que pueden estar en nuestras mentes Como bueno, ¿no? Patrones de conducta buenos Porque muchas veces los traemos de infancia Los vimos, los vimos, los vivimos Y los repetimos Y no significa que sean buenos Hay que romper muchos paradigmas en esta vida Hay sobrinos Lo que nosotros, para nosotros puede ser bueno Puede que para otra persona sea nefasto y viceversa Por eso se dice que no hay nada bueno ni nada malo Pero también eso es otra cosa que la persona debe tener con mucho cuidado Porque algunos se lavan las manos y dicen No existe bien ni malo Y son lo peor Son una lacra Y se escudan con eso que no hay nada bueno ni malo Sí, existe la luz y existen las tinieblas No podemos decir en la luz cuando está brillando Que es oscuridad O la oscuridad cuando está presente Vamos a decir que eso sea la luz No, claro Lo que nos va a faltar es tiempo Nos va a faltar para llegar a la profundidad de tanto conocimiento Y bueno, lo invitamos Le hago la invitación abierta Para que pueda acompañarnos la próxima semana Y nos hable del karma, por ejemplo O de algunas otras cuestiones que usted nos pueda compartir Con mucho gusto, atiendo y acepto la invitación Gracias Ya me pongo de acuerdo con Marx Para que él me indique, platica con ustedes el tema Claro, gracias Pero en el día de que va Le prometo que no será media hora Vamos a dar más tiempo Vamos a ampliar en el tema Frank, mañana tienes tú algo que ofrecer a las personas también ¿Nos puedes invitar a las personas que nos escuchan? Sí Para el día de mañana Yo preparo Utilizando uno de esos ceremoniales De un grimorio que poseo Preparo la loción de San Juan La loción de San Juan es mágica Si me preguntan qué tan mágica Mi respuesta será Todo depende de la fe Si la persona dice Funciona Funciona Si dice No funciona No funciona Ahorita les voy a platicar una anécdota Aquellas personas interesadas en adquirir la loción de San Juan ¿Podrían contactarme a mi teléfono? ¿Se puede? Sí, por favor 22-89-88-43-03 Lo repito 22-89-88-43-03 Para que conozcan Qué es lo que se necesita para adquirir esa loción Hace varios años un querido hermano mazón Me fue a buscar Y adquirió una loción Y me pregunta ¿Y con esto se van a solucionar mis problemas? Y le respondo Tú sabes que todo es en base a la voluntad del gran arquitecto del universo Como dos años después me lo encuentro y le pregunto Y me salió con unas respuestas Desde que yo compré esa loción Todo ha sido fatal Mi trabajo Mi mujer me dejó Y créanme que me hizo sentir mal Este querido hermano mazón Me lo encuentro Bastantes veces después en la mazonería Y se me acerca Me da una palmada en el hombro Y me dice Hermano Tengo que decirte algo Si funciona Pero no funciona como nosotros queremos Ni en el momento que queremos Pero te digo de una vez que si funciona Así que todo depende Todo tiene su momento Si Todo tiene su momento No cuando nosotros como humanos digamos El de arriba El gran arquitecto del universo Tiene para cada quien un plan Muchas gracias Frank Gracias Frank Además de que el alumno está preparado Cuando llega también el maestro Y le dicta sabiduría al oído Así es Gracias Gracias a Frank Radio y a ustedes No gracias a usted Gracias a Mark Gracias a la invitación Gracias por haber venido Gracias de su casa Y claro que sí Muchas gracias por compartir su espacio con nosotros Y nos quedan Nos quedan cuatro minutos Estoy de agua fiesta Nos quedan solamente cuatro minutos Y todavía tenemos dos cosas más que ver El primero es una invitación Que viene Ana Garcés Precisamente